Un pequeño local de tortas y tacos de canasta ubicado en el centro de la capital oaxaqueña Es uno de los pocos lugares que preserva la historia de la lucha libre Disciplina muy popular en el deporte mexicano Y Don Pepe también conocido como el Príncipe Negro es el anfitrión de su clientela Su especialidad son los antojitos típicos En las paredes del singular establecimiento se exhiben fotografías, recortes de periódicos y más de 30 máscaras Todas estas obsequios de reconocidos luchadores locales y nacionales Tales como el Monarca, La Parca, El Espanto y Abismo Negro Máscara Sagrada, Fishman, Canek Jr., Huracán Ramírez, Huracán Ramírez Jr., La Parquita, La Primer Parquita Cuando la gente visita su local, ¿qué es lo primero que le dice? Pues bueno, lo primero que me preguntan, ¿es usted luchador? Por supuesto que yo les digo, sí, soy luchador Ah, porque vemos muchas máscaras, ¿no las vende? No, no las vendo Están en exhibición para que los puedan ver Don Pepe, originario del Distrito Federal Narró que su afición por la lucha libre y por la cocina Fueron los factores que dieron pie a su negocio El cual se ha convertido en el sustento de su familia Y se nos vino la idea a toda la familia, a toda mi familia De poner un negocio de comida ¿Qué quisimos nosotros? Traer lo de México La comida de México hacia acá, como son tacos de canasta Tacos de suadero, gorditas, guaraches, sopes, etc. Y como me gusta la cocina, se me da un poquito Pues entonces iniciamos con el negocio El negocio lo iniciamos en 2006 Y surgió la idea de buscar un concepto Puesto que a mí me gusta la lucha libre Y me dedico en mi tiempo libre a la lucha libre Pues se me vino la idea de mis amigos Me obsequiaran una máscara luchada, original Y hacer como un rinconcito del luchador Aparte de la comida que le vendemos al público Como un buen luchador, el Príncipe Negro Explicó el procedimiento para realizar las llaves Técnicas de rendición que se aplican Dentro del espectáculo de la lucha libre Y aunque en ocasiones estas parecen solo un juego Las llaves pueden resultar muy peligrosas La lucha intercolegial es esa base de llaves muy dolorosas Muy dolorosas Y que son a una rendición total Y puede llegar hasta la ruptura de un hueso Si uno cree que la va a aguantar Y no se rinde a tiempo Se le puede romper un hueso No tiene nada de mentira Te agarro la mano aquí Me meto aquí Y aquí dobro Y aquí caís Ajá En la cocina los comensales admiran el esfuerzo y dedicación de Don Pepe Quien a diario busca salir adelante Sin dejar a un lado una de sus pasiones La lucha libre Y es así como el Príncipe Negro se gana la vida Ofreciendo al público unas tortas muy luchadoras Con imágenes de Alan Ramírez Reportó para MBM Televisión Vicky Ramírez Es que con esa máscara Es que debo usarla Soy luchador